Y el grito de las mujeres Sola, 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 sueldo, 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 sueldo Vamos a ver que grita más fuerte los hombres o las mujeres Y el grito de las chiquibambis Y el grito de los hombres Las mujeres Siempre nos han venganando las mujeres, oigan Puro soñador promulsor Estas si son mezclas inhumanas Por ahí saluditos para la raza de Zacatecas, de Jalisco, de Chihuahua De Sinaloa, la gente de Nayarit, la gente de Sonora Saluditos cordiales, oigan Por ahí por la raza de Fredillo Zacatecas, oigan Saludos cordiales Por ahí por la familia Palacio Saludos cordiales Saludos cordiales Y arriba Fredillo Zacatecas, oigan De antemano mil gracias por todo el apoyo y el sacrificio que hacen de manejar Desde allá hasta aquí para apoyarnos Por ahí por la gente que viene de Eduricolorado, la gente que viene de Garnison, la gente que viene de Delta Saluditos cordiales, oigan A ver, todo el mundo volteando a la cámara porque vamos al TikTok, oigan El grito de las mujeres por TikTok Cómo se divierte la raza aquí en Montros Colorado, oigan ¡Arriba las mujeres! Síguenos en todas las redes sociales, oigan Díganos en el TikTok, qué es lo que está empezando ahorita por el estilo A bailarla con la sonrita Súmase Y súmase que le quedó jabón, oigan Saluditos coloniales Saluditos coloniales Saluditos coloniales Saluditos coloniales Y en pura relevo ya va a sonar Sola, 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 sola Hombre que te va a ganar Se ve así que te ganó su boleto ¡Sanchez! ¡Bien mal gusto! ¡Y con la décima, la canosa por mi favor! ¡Sanchez, Company! En la Wanda Una, dos, una, dos Una, dos, una Una, dos, una Una, dos, una Una, dos, una Esta es una buena Baila con la cumbia, esta cumbia es buena Baila con la cumbia, esta cumbia es buena Baila con la cumbia, esta cumbia es buena Baila con la cumbia Baila con la cumbia es buena Baila con la cumbia, esta cumbia es buena Baila con la cumbia es buena Baila con la cumbia es buena Cumbia es buena Baila con la 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 cumbia es buena ¡Ay, qué rico, buena bota! ¡Saca las patas de iguales! ¡Saca las patas de iguales! ¡Saca las patas de iguales! ¡Un grito de los pinches hombres, ayúdenme, chingados! ¡Que se oiga el grito y el chingrido de los compas! ¡El grito de las mujeres! ¡La estamos matando! ¡La estamos matando! ¡Ahí viene! ¡La bebé! ¡La bebé! ¡La bebé! ¡Los dos! ¡No! ¡No! ah 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 y el grito para ustedes mismos mil gracias por el apoyo chica, madre, que chingón se siente andale, ponemos primera mesa trabajando en chingazo de la historia pero nos quiero escuchar cantando a todas, a todas cantando pero nos quiero ver hasta abajo y arriba las gritoicas y donde salen la esquivaloa pues donde salen la esquivaloa pues donde salen la esquivaloa 250 y 20 Global Porque d manteniendo la esquivaloa Glorosa para la música que baila esta bonita no no va a caer no no se va a ser que no se morir esta bonita mujer para mi colega y la tibela 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 para las camisas y la tibela y la tibela y la tibela le voy a hacer una pregunta a la de la banda ese donde responde más chicos a la raza aquí o la noche pasada aquí le dieron chicos y la tibela 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 y la tibela